Mónica del Carmen Ballesteros Valencia de 19 años de edad ha acudido a Enlace Noticias para denunciar los constantes maltratos de los cuales según ella ha sido víctima por parte de su ex compañero sentimental. La verdad yo he establecido las denuncias porque el problema con él ha venido hace unos cuatro años prácticamente aproximadamente y a él no le importa lo que nosotros le hayamos establecido en la fiscalía, en la inspección, a mí me dan medidas de protección junto a mi familia. Mónica ha presentado los soportes con las denuncias respectivas que ha interpuesto ante la fiscalía de Barranca Bermeja, la más reciente el pasado 14 de septiembre por amenazas que habría recibido en su contra. Llegar a medidas extremas para que la verdad le coloquen un aprieto, le den la mano a uno, la familia de uno, que lo entreguen a uno muerto, que la verdad él venga de pasar a agresiones físicas, pasar prácticamente con armas, porque él también ha tomado el atrevimiento con la mujer con la que él se encuentre porque ya él tiene un hogar, tiene una niña y la verdad ya también ha tomado el atrevimiento de estarme agrediendo a mí. Ha hecho un llamado a las autoridades competentes para que intervengan en su caso, pues poco a poco siente esta mujer como la situación se sale de control. Que por favor de que yo llamo al cuadrante en el momento de las agresiones, en el momento de que él a mí me está amenazando, me está golpeando y ellos no hacen absolutamente nada. Y la verdad no sé, yo quiero que le coloquen como que un fin a esto porque yo veo de que las denuncias, de que las medidas de protección, eso no le dan solución al problema y él anda como si nada y donde me vea, es donde me vea, no le importa nada. Mónica ha decidido hablar luego de conocer el caso de Janie Romero, quien fue asesinada apuñaladas al parecer por su compañero sentimental. Ella pide que este caso no se repita y no sigan las mujeres siendo víctimas de tan terribles sucesos.